La palabra del señor diputado Alejandro Echegaray. Gracias señor presidente. Fundo mi voto en razones que tienen que ver con mi origen. Milito en el radicalismo desde los 17 años. Ingresé al radicalismo por la vía de la militancia universitaria, la franja morada, tantos la nombraron aquí, por el reformismo. Y precisamente se citó en muchas de las brillantes intervenciones de colegas diputados de mi bloque, hacer referencia a la reforma del 18 porque estamos a dos días de cumplir 100 años. ¿De qué estamos cumpliendo 100 años dentro de dos días? No es un hecho museológico. Fue la primera revolución laica en el ámbito de nuestro país. Una verdadera revolución laica que se proyectó por toda la geografía de nuestro país, por toda América Latina y llegó a los lugares más insospechados del mundo. Esta revolución laica se dio en un ámbito, en el de la educación, en el de la educación superior de aquel entonces. Y precisamente es en el laicismo y definiendo el laicismo con una de las definiciones que más me gustan, como la corriente de pensamiento que define la independencia del Estado y la sociedad, de la influencia de las religiones y del clero. Eso fue lo que ocurrió en la reforma del 18 como primer tema. La Universidad de Córdoba estaba dominada por una actitud monástica y clerical que definía la vida y la libertad de cada uno de los que integraban esa institución. Pero el laicismo, como lo entiendo yo, porque no tengo nada en contra de ninguna religión, se puede ser católico y laico, judío y laico, musulmán y laico, se puede ser laico, como un criterio de independencia mutua, en la idea de que ni el templo se mete en el Estado para definir cómo debe vivir la sociedad y mucho menos cómo debe disponer el cuerpo una mujer. Pero también en el sentido contrario, esto primero que comenté es clericalismo. En el sentido contrario, el Estado no se mete en el templo a hacer cenar ni suprimir un sistema de creencias ni fe religiosa, que es más, como laico debemos garantizar precisamente la libertad religiosa. Esto sería totalitarismo. Precisamente hay sobrados ejemplos en la historia del mundo de lo que significó intentar suprimir a Dios en algunos lugares y así fue, el fracaso fue estrepitoso. Entonces, señor Presidente, no se trata de mi compromiso como radical, reformista y laico, es ni clericalismo ni totalitarismo. Como, somos esclavos de la defensa de la libertad y en ese sentido fundo mi voto por esta razón de principios original. Después creo definir qué estamos discutiendo. Si vida sí o vida no, eso es lo que estamos discutiendo. Si fuera así, tenemos este escenario dominado casi en mitades por quienes supuestamente defenderían la vida y supuestamente quienes estaríamos enrolándonos por contrario censu en la defensa de la muerte. Si esto estuviera así, este país no tiene destino, naufragaría precisamente en una situación sin salida. Esto, como decía Raúl Alfonsín, es una falsa antinomia. Esto no existe. Y los argentinos somos muy propensos a las falsas antinomias. Todos estamos defendiendo la vida. Nadie se puede rogar la supremacía en la defensa de ese principio y de ese derecho. Esto es una cuestión de ampliación de derechos. Y es una cuestión de salud pública, como bien se dijo acá. Hoy es una evidencia real que tenemos producto de que no se está discutiendo aborto sí o aborto no, se está discutiendo después de que muchas mujeres por distintas razones fueron hacia el circuito clandestino. Estamos discutiendo si aborto legal sí o aborto legal no. Esto es muy distinto. Nadie quiere el aborto y esta ley en el vacío seguramente no resolvería el problema porque el problema lo resuelve precisamente poner en marcha una batería de políticas públicas que acompañen a esto. Educación sexual, anticoncepción garantizada y políticas que puedan garantizar que como demuestran las estadísticas los países más desarrollados, el aborto empiece a disminuir en el tiempo. Aquí hay una situación de clandestinidad que resolver. Hay una situación de criminalización de la mitad de nuestra población. Estamos discutiendo el derecho de las mujeres y las mujeres son más de la mitad de los argentinos. Esto quiero también fundarlo en el sentido de que obviamente estamos discutiendo una ampliación en materia de discusión que se nos ha adelantado porque la sociedad nos lleva puesto a todos los que hacemos política. La sociedad siempre va un paso más adelante, lamentablemente, porque deberíamos estar nosotros proponiéndole ejes de discusión a la sociedad, producto de que fracasó el Estado. En las barriadas pobres también fracasó el Estado. En más de una barriada pobre del Gran Buenos Aires se ven cartelitos que dicen partera. ¿Por qué partera? ¿Por qué partera si nadie va precisamente a parir a un lugar que está perdido en un barrio pobre? Esto es porque es un lugar identificado donde se realizan abortos clandestinos en esas barriadas. Esa es la magnitud del fracaso del Estado Nacional en esta materia. Cuando desaparezcan esos carteles tendremos una política pública que espero que sea hoy. En ese sentido yo quiero plantear que además, producto del fracaso, también no puedo aceptar que ciertas provincias de comportamiento feudal nos vengan a decir cómo debemos vivir. Porque han fracasado, son los que ostentan los peores índices en esta materia. Y vienen a rasgarse las vestiduras ahora de que tenemos que poner educación sexual y que tenemos que... cosas que resistieron y repudiaron. Porque si precisamente hoy 8 de cada 10 chicos acceden nada más a la educación sexual es porque evidentemente hemos fracasado. Termino con esto, señor Presidente. Dijo un filósofo, argentinos a las cosas. Y esta es una de las cosas que no debemos tardar ni un minuto más en resolver. El cambio es hoy. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado Echegaray.